¡Suscríbete al canal! No he tocado absolutamente nada porque he parado de grabar y he vuelto a empezar a grabar Así que vamos a comprar rápidamente si está funcionando esto, si se me oye, si va todo correcto En cuanto cargue, a ver que vamos a comprar rápidamente Vale, se oye todo bien, tenemos sonido del juego, sonido del micro Así que vamos a ir al sueño del cazador Vamos a utilizar estos ecos de sangre Junto con los que ya traía de antes, hacen casi 91.000 Así que creo que puede subir un par de niveles Si eso, si veo que me sobra algo, pillaré un papel rayo Vamos a ver, vamos a ver porque... What the fuck? Vale, no me jodas que el final del juego venía justo ahora Porque esto a mí me suena al final del juego Ya sabéis que yo vi algunas cosas y esto a mí me suena que es el final del juego Pero... Que dan bosses y que dan cosas por hacer, no me jodas que ya no puedo hacerlas Hostia, sería grandísima putada si no puedo... De hecho, ni siquiera tengo el arma a más 10 No he conseguido la roca de piedra de sangre que necesito Hostia, es el final ahora mismo Me faltaban cosas por hacer Lo de los tercios de cordón umbilical que explique más o menos Sí, es el final del juego Pero me faltan bosses Sí, ahora mismo me enfrento contra Germal y me paso el juego Pero yo tenía que hacerlo de los... Espera, ¿qué bosses me faltan? Me faltan uno que era la presencia lunar o algo así Luego al castillo de Cainhurst no he ido, no sé cómo se va Hostia, ahora tengo un problema No sé si acabar el juego ya O tratar de investigar que no sé dónde van a estar todas las cosas que me faltan Porque... O sea, yo no debería saber lo que es el castillo de Cainhurst Pero obviamente yo he visto un boss que se llama Martyr Logarius Con el cual no he peleado Y creo que en ese propio castillo estará el emisario celestial o algo así Que es otro de los bosses que me faltan Luego... Tengo un tercio de cordón umbilical Si consigo dos más Después de pelear contra Germal Spoiler Se vendría el verdadero boss final Esos ya son tres bosses que me faltan que no he hecho Más luego el de DC que no lo tengo ¿Qué hago? Miro ahora mismo cómo se va Cainhurst Antes de... Porque ahora mismo creo que si voy a una puerta que hay por aquí Peleo contra Germal Y se acaba el juego Directamente Se acaba el juego O sea, podría ir ahora mismo al boss final Directamente Pero sé que me quedan tres bosses Sé que me quedan tres bosses Creo que sé dónde conseguir los otros dos tercios de cordón umbilical que me faltan Vamos a ir a... Camposanto de... Distrito de la catedral Se pueden conseguir cuatro... O sea, necesitas tres Se pueden conseguir hasta cuatro Todo esto es secreto y demás Pero estamos ya al final del juego Necesitas tres para desbloquear el boss final Secreto Y se pueden conseguir hasta cuatro Um... Yo ya he conseguido uno Matando a la nodriza de Mergo Um... Uno de ellos No me acuerdo cómo se consigue Es que todo esto me lo spoileé Otro de ellos Se supone que ahora Tengo que matar a un bebé Lo cual... Y el otro creo que era Accediendo por la parte trasera de la clínica de Yosefka Que no sé cómo se accede Ahora mismo Ariana que es la... No, ya está muerta o algo Estaba por aquí antes Estaba aquí sentada Eh... Y de hecho el otro... El otro colega que había aquí tampoco está allá Creo que ya no lo puedo hacer el final oculto Porque... A Ariana que era la puta Se supone que tiene un hijo en algún momento Ah, pues el otro sí está Entonces la puta dónde está La dama... Es amable, no sé qué ¿Dónde se ha ido? Vale, eh... Se supone que tiene un hijo Ah... Y si lo mato Me da otro tercio de cordón umbilical Giga F Ah... Para YouTube vamos a hacer un pequeño corte Porque lo voy a mirar Porque no me acuerdo Ah... Y para las de Twitch Espérame un momento Así que... Dentro corte De hecho ahí está la pesadilla de Mensis En plan... Baja las escaleras Y te encuentras... Te encuentras a Ariana Pues tienen que ser estas escaleras Las que hay dentro de la catedral Dios Que no sé Si me pusieron una foto o algo Entonces si matas a Jessica Te tira un tercio de cordón umbilical Ah... Y luego otro en el taller secreto Que una vez lo encontré con mi colega jugando Y en esta partida no lo encontré Y está por aquí En una puerta que la otra vez no encontré Y aprovechando Voy a ir a mirar Una puerta que lleva todo el juego cerrada Que yo creo que es con... Debe ser la entrada al DC O... O... No tengo ni puta idea Pero lleva todo el juego cerrada Y... Y me gustaría Uf... Casi... Casi la leo Lleva todo el puto juego cerrada Ah... Y quiero ver a ver si ahora puedo abrirla O que está arriba del todo Así que... Antes de ir a donde tengo que ir Voy a investigar eso Todo esto ya... Estamos en intermedio del corte de edición Esto quiero que se vea Para ver si... Si... Esa puerta de aquí arriba Está abierta Así que... What? Ah... He hecho el gilipollas como un cabrón Eh... Dios, madre mía Vale, vamos a volver Y vamos a... A ver si la puerta de arriba está abierta Y si no Iramos abajo del todo Para encontrar el segundo tercio De cordón umbilical La verdad es que estoy haciendo esto Porque si no Voy a por German Que es el boss final Y acabo el juego ya Cuando yo sé que me quedan Tres bosses más Y eso que he hecho Bosses opcionales He hecho a la bestia oscura pal Que creo que es opcional He hecho a Middala Que creo que es opcional Pero aún así Me están dejando cosas Yo podría ir ahora mismo Al puto final, tío Es que me he quedado todo loco Con esa mierda Podría ir al puto final Ya Pero no Vamos a intentar completar El juego al 100% No tengo el DLC Es una putada Pero el 100% Del juego base Aunque sea Y sé que me faltan bosses Así que Esto no se acaba aquí Podría acabar aquí De hecho acabo de ver Una habitación secreta aquí Esto lo hice la otra vez Creo que esto ya lo hice Creo que esta habitación secreta Ya fui Es imposible que no la viera Sí, esto ya lo hice Esto ya lo hice Me suena un montón Vale, ahora solo espero Que no me maten Por tirarme aquí ¿Me van a matar? Creo que me matan Pero guap Tenía 200 ecos Me da un poco igual Vale, no me matan Perfecto Voy a dejar la ascensora Mierda Yo voy a decir Voy a dejar la ascensora abajo Pero bueno Supongo que habré hecho Otro corte de edición Por aquí Así que vamos a volver Del corte de edición De YouTube Ahora Vale, vamos a ver Lo que había dicho A ver si Esa puerta de arriba Está abierta Y si no vamos a pillar El tercer corte de numilical Porque no quiero acabar el juego Sabiendo que me Me quedan bosses por matar Así que No voy a ir a por Derman todavía Porque yo sé Que ese es el final Si fuera O sea Es la primera vez que juego Pero si no Me hubiera spoileado cosas Ahora mismo iría Por Derman Y no sabría Que es el final Y no sabría Todo lo que me estoy dejando Así que Espérate que al final La lío otra vez aquí En serio tío Estoy super manquísimo Me cago en Dios Me ha pasado dos veces Exactamente lo mismo Por no querer rodar Porque está el gigante Y demás Es su puta madre O Vale Pues bueno Vuelta A corte de edición Para Para el puto YouTube Ah Su puta madre Vamos a A conseguir los putos tercios Y A ver lo de Cainhus También Que sé que existe Sé que existe No debería saberlo Pero sé que existe Y sé que hay Al menos Uno de los bosses Que me falta Es el Mártir Logarius Y el otro Creo que Se llama Presencia lunar O algo así Espero que la presencia lunar Esa como se llama No la presencia lunar Es el boss final creo Ah Otro era El emisario celestial Espero que esté en Cainhus Porque si no está ahí No sé dónde cojones está eso No No tengo ni puta idea De qué hay aquí detrás Así que si alguien Que se haya pasado el juego Me lo puede decir en comentarios O lo que sea O por aquí por Twitch Se lo agradecería infinito Porque yo no tengo ni puta idea Lleva todo el juego La puerta cerrada Y a saber cómo se abre esa mierda Me van a matar aquí ahora Pero debe haber una puerta De hecho es esa puerta de ahí Esa puerta de ahí Entonces me tengo que tirar De forma precisa No sé si me voy a morir A ese madero de ahí Que no sé exactamente Desde dónde Lo haré sin Creo que hay una altura Más baja En la que puedo hacerlo Sin palmarla De hecho desde aquí Podría ser Vale a puto miedo Es que parece como que No voy a caer en tablón Si lo hago desde aquí Es que desde aquí No caigo ni de coña en tablón O sí Vale Bien 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 Tengo que caer en teoría Vale en teoría estoy bien No me jodas Vale Lo hice bien Vale en teoría Aquí hay un taller oculto Que da trofeo Porque esto Me dio trofeo A la vez que lo hice En casa del colega Y en teoría Según he mirado ahora Antiguo tenía la banda Pero plata Lo sabía Y en teoría Aquí hay un tercio De cordón umbilical Pero no A saber Hostia Que pedazo de luna Que pedazo de luna Naranja Aquí debería haber Un tercio de cordón umbilical Esto no lo recuerdo Solo sé que Que estaba por aquí cerca De hecho acabo de mirar En la guía Donde estaba el taller Supongo que hemos vuelto Del corte de edición Que ya estoy en modo Corte de edición Así que Gente Habéis visto el camino Y demás Habremos vuelto del corte Hace bastante El tercio de cordón Estará aquí Vale Set de la muñeca Como tengo la limitación De que no me puedo Subir de la vida Y no puedo cambiar Del equipo inicial Lo venderemos A cambio de ecos Hueso del viejo cazador No sé lo que hace Lo miraremos ahora Aquí otra muñeca Parece Una muñeca abandonada Y esto debería ser El tercio de cordón umbilical Tercio de cordón umbilical Ya tenemos dos Ya tenemos dos Y aquí otro farol Vamos a mirar Por si acaso hay algo más A ver si Por aquí Pero no No aparece Porque de ahí volvemos O espera Si era Si no De ahí volvemos Vale Así que Esta zona secretilla La que podíamos haber ido Al principio Que siempre me dejó Un poco mosca Y tal Pero como no la encontré No dije ni media Vale Vamos a A volver Tenemos dos tercios Nos falta uno De los O sea Son cuatro Son hasta cuatro Si conseguimos tres Podemos desbloquear El verdadero jefe final Aún así Me falta todavía Lo de Cainhurst Que tengo que mirar Creo que había que Conseguir una carta Y luego esperar un carruaje O algo así Pero no sé dónde está la carta Ni no sé Ni dónde sale el carruaje ese Así que miraré otra día Haré otro corte de edición Esto para los de Twitch Va a ser una putada Porque voy a tener que estar cortando mucho Pero para los de YouTube Estaré haciendo cortes de edición Así que Voy a mirar brevemente Dónde está el tercer tercio Cordón umbilical Porque me dijeron Dónde está Ariana Y yo no me la encuentro Así que lo voy a ver en vídeo A ver si me dicen Dónde cojones está Y si no A ver por dónde se entra A la clínica de Josefka Para matar a Josefka Y conseguir Porque son los dos que me quedan Así que corte de edición Para YouTube Y los de Twitch Sorry Pero tengo que mirar Vale dejando esa puerta A la izquierda Ok Ya sé más o menos Por dónde es Sí que era un atajo Cuando abrí la puerta esa Pero yo siempre hice El camino largo Ah Por cierto gente Otra puerta que nunca se abre Nunca se abre Hijo puta Nunca se abre Desde dónde cojones se abre O qué coño habrá ahí dentro O su puta madre Es esta Mira Me van a matar Ah Nunca se abre Qué cojones hay aquí dentro No tengo ni puta idea De cómo se abre De por dónde se va Ni puta idea Nunca lo supe Vale en teoría Vamos por aquí Luego el camino hacia la derecha Atravesando la trampa Aquí a la derecha Me tiro Y era A la izquierda En una intersección Muy rara Que nunca tomé Porque nunca llegué a verlo De hecho Nada de los viales Nada de los viales Ahí está Sí no tengo el formado Mierda No han visto los perros En teoría se sube por aquí Y aquí debería estar La puerta de Wow Me acabo de perderte la hostia Vale sí Esto lo deja A la izquierda Pero no he visto más del camino Así que Voy a matar a todos los Que me sigan Desde aquí hasta el lago Debería saber llegar Con lo que he visto Perros 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 Obvio los perros Obvio los putos perros Desde aquí debería saber llegar A ver si pierdo el agro de los perros Por aquí no fui nunca Por aquí no fui nunca Así que Si hay algún bridge Si hay algún bridge Yo no lo he pillado Antídoto Bueno Tenía pocos No creo que me hayan Falta ya hasta el final del juego Pero Un bridge Es un bridge Y hay que puto coger los dos Vale hasta el lado derecha Y hay putos gigantes Ok Me gustaría mucho Investigar este Este sitio Porque nunca he estado aquí Pero vamos a ir a lo que nos ocupa Rápidamente Hostias Vamos a ir a lo que nos ocupa Rápidamente O bueno Es que no puedo no ver Ese bridge No puedo no ver ese bridge Así que probablemente Estoy muerto Ah Fuck No podía no ver el bridge Tío La cuestecita Y escalera Se supone Pero aquí va a haber otro bridge De puto calentero Dime que hay No No hay bridge Vale Cuestecita y escalera Es el lore de lo de Josefka Y demás Sé que vamos a tener que matarla Pero no quiero ver Como es la zona por dentro Ah Si es matarla Ah Lo puedo saber Sin spoilearme Esa zona Así que Hemos llegado hasta aquí Vamos a conseguir El tercer tercio Del cordón umbilical Así no tengo que matar Al bebé de Ariana Porque me sabe mal Matar a alguien inocente Y además a un bebé inocente También Hostia Porque no tengo vida Estaba envenenado o algo Y no me di cuenta Y me quedé con un toque de vida En cuyo caso Tengo la mayor suerte Del puto mundo Porque me debería haber muerto Vale Vamos a Si aparezco en la parte de atrás De la clínica de Josefka No quiero ver como es La clínica La investigaremos a tope Y Conseguiré el tercer Tercio de cordón umbilical Matándola En teoría creo que era Porque estaba embarazada O algo así Vale Recordad que la clínica de Josefka Es donde empezamos al principio Y había Una puerta cerrada al principio ¿No? No sé por qué ha hecho eso Pues la puerta que estaba cerrada Justo al principio Es esta Y se abre desde aquí Justo Justo aquí Pero bueno A lo que nosotros vamos Es a la parte trasera Josefka Recordad que no nos deja entrar Pero nos dice que Que enviemos a Los supervivientes que encontremos Aquí hay un cementerio justo Ah No es por esta Yo creía que iba a ser Por la puerta esta Pero Ahora veo donde está la puerta Vale Estoy puto ciego Está justo aquí Clínica de Josefka Ya no voy a mirar nada más No me quiero julear Lo que sea que haya adentro Solo sé que tengo que Matar a Josefka Pero hay mensajes Reponer PS No reponer PS Ah vale Porque es el principio Claro Solo mensajes del principio Aquí es donde matamos A la primera bestia Un montón de Camillas para transfusiones De sangre Esto es el principio Gente Esto es el principio Cuando se fija el objetivo No sé qué Esto es el principio Del juego Gente Sería algo raro Pero Deberían dejarme entrar Por aquí O sea Yo no fui directamente Por aquí Porque era obvio Que no me iban a dejar entrar Porque no te dejaron entrar Al principio Así que vamos a investigar esto No he ido nunca Porque hay bridges Si los hubiera pillado Igual sí que puedo acceder A la parte de atrás De la clínica De Josefka todavía Porque las escaleras Que me mostró El colega este Nunca las vi Igual están por aquí O algo Espero que estén por aquí Si no La jodí con esa quest Pues no Por no empezar a hacerla Espero que estén por aquí Que no la haya mostrado Bien el colega Y si a esto Se podía hacer Desde el principio Pues F Y creo que va a ser Así Pero eh Al menos he descubierto Una zona A la que no había ido Antes Tío Espero que Que se pueda Desde aquí Espero que sea por aquí Tío Tiene que ser por aquí Pues si acaso Así no tengo que matar A Ariana Y demás A su hijo O a lo que sea Creo que había que matar A la de ella Espero que esta sea La entrada Va a ser ¿No? Si Bien Ah Pues el vídeo este Ah Igual le doy hasta Dislike Porque No te O sea Bueno No le voy a No voy a ser malo Pero Asume Mirar Así no lo tengo Que mirar Perfecto Perfecto eh Perfecto Bueno No se si he cortado No se ha podido conseguir Vial de sangre de Joseph K Por superarla Capacidad máxima de inventario Pues nada No me deja Será porque tengo La sangre de Ariana O algo Ahora abrimos la puerta Que esta debe interconectar Con el otro camino Por donde estaba antes Perfecto Y ahora En algún momento por aquí Deberíamos encontrarnos a A Joseph K Que está embarazada Está con náuseas y demás Y Está ahí para dar a luz Y demás Parece que Pero antes parece que La zona es bastante Más amplia Así que vamos a matar A sus experimentos De hecho Yo tengo entendido que Si lo hacemos Si enviamos A los supervivientes Aquí Y luego nos encontramos A los propios supervivientes Porque nos dan objetos Que les pertenecen Creo que nos dan Una prenda de ropa de Ariana Si la mandamos aquí O algo así Y no me acuerdo De mucho más Vale Voy a investigar Primero por el otro lado Porque este parece principal Vamos a ver Qué hay por aquí De hecho Creo que nos los encontraríamos Aquí En plan A todos ellos Vale Un cofre Vamos a ver Qué contiene Interesante Toda esta puta mierda Tío Comunión Vale Una runa Que no sé todavía Cómo equipármelas Así que no tengo Ni puta idea Vale Parece que Por aquí no hay nada más Así que Por el otro lado He encontrado La puta carta Sin tener que mirarlo De lo que hay injusto Ahora leeré Y así no tengo que mirar Absolutamente nada De cómo llegar allí Así me spoileo Lo menos posible Y descubro por mí mismo Las cosas Que bueno He tenido que mirar Cómo No exactamente Cómo entrar aquí Pero sí cómo conseguir El tercio de cordón umbilical Y de camino Me lo he encontrado Así que es Puta suerte Que he tenido ahí Vale Por aquí no hay nada más Debería encontrar Espero que esté Espero que esté Que me tire El tercio de cordón umbilical De hecho sí que está Se supone que Si vas antes de Vencer a la Araña Bacuarrón Como ha dicho el colega Habría un combate Contra Joseph K Y si vas después Te la encuentras embarazada Aquí Y tú Puta jodida Que es una Impostora En teoría Según ha dicho Claro Y la han embarazado Así que como he dicho antes Podría haber acabado El juego En este En este stream En este capítulo Pero Nos quedan voces Así que no lo voy a acabar ahí Y de hecho Para cuando vaya a acabar El juego En el capítulo En el que vaya a acabar El juego No se va a acabárselo Con Durban Gracias a lo que estoy haciendo ahora Vale No dice nada más Así que no te sientes Tercio de cordón umbilical Ya tenemos tres Creo Eso es Ya tenemos tres El cuarto no nos hace falta O sea que no voy a hacer lo de Ariana Vamos a cerrar este vídeo Por aquí Ahí está Y vamos a leer Lo de la convocatoria De Cainhurst Porque yo De lo que tengo Spoileado De hace tiempo Sé que había que leer una carta Y ir en un carruaje O algo así Y es una zona opcional Secreta O lo que coño sea Entonces Lo que no sé es dónde está el carruaje Pero creo que nos lo dice la carta Así que vamos a Leer la carta Si es que se puede Que yo creo que se podía Vamos a leer la carta Aquí Como que es de Cainhurst Menos malo De hecho No he leído Nada de todo esto Desde el principio No he leído nada de todo esto Desde el principio F Pero bueno Lo que hay Yo que sé Usar Descartar No puedo Espera Aquí Una vieja convocatoria Mancha de sangre Que invita a un respetado huésped Al castillo olvidado De Cainhurst Sorprendentemente Va dirigida a ti No lo dudes La dirigencia sale Del cruce de Hemwick Perfecto Vale Ahora No voy a tirar Mi último Mi último Mi última marca O sí Bueno no Está cerca Está cerca El farol De la clínica Así que vamos a Vamos a guardar Todo lo que podamos Los Los Cosos Los ¿Cómo se llama? Los Las cosas De hacer cosas Los recursos Que tenemos Joder Como estoy Espesito Estoy muy espesito Hemos abierto La puerta Hacia el farol Así que no voy a ir Por lo De hecho What Ah vale Dropeo A este Debe matarlo Dropeo Ah lo del Vial de sangre De Joseph No puedo cogerlo Por algún motivo Ok Supongo Porque tengo La sangre de Ariana Algo así No hace falta Que matemos a Ariana Entonces ya hemos pillado Tres tercios De cordón umbilical Y si no Pues ya dije Donde estaba Aunque yo no la encontré Debe ser en otra catedral O algo Ah vale Ya tenemos Una vez consumamos Estos tres tercios De cordón umbilical Ah desbloquearemos El final secreto El final verdadero Bueno Verdadero El Un boss más Porque Tengo entendido Que hay tres finales Ah El final Que vamos a hacer A mi no me gusta No me gusta Porque yo obviamente Me he apoyado Los finales también El final que vamos a hacer A mi no me gusta Y otro de los Finales De hecho no me gusta Ninguno de los tres finales A lo que lo piensen No me gusta ninguno de los tres Son como muy Cuando Cuando lleguemos al capítulo final Los explicaré Ah Obviamente nosotros Vamos a hacer el final Que contiene un boss adicional No vamos a hacer los otros dos Ah Vale Entonces ahora tengo que ir Eh Han dicho en el cruce de Henwick No Debería estar Pasa el osario de Henwick Digo yo El cruce de Henwick Será en algún Sitio de por ahí Si veo un correbojo Sabré que es ahí Pero Ah Ya llevamos Sé que ha sido corto Y que he hecho muchos cortes De edición y demás Pero En esta zona Ah El emisario celestial Ese que comento Sé que me quedan Tres bosses Uno Bueno me quedan cuatro bosses En realidad Del juego base Dos de ellos Están German Y después otro Eso lo tengo que hacer Obligatoriamente ya Y uno de los otros dos El Martyr Logarius O algo así Está al final del castillo de Cainhurst Lo que no sé es donde está el otro Estoy asumiendo muy fuertemente Que está también en el castillo de Cainhurst Lo estoy asumiendo muy 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 fuerte Lo que vamos a hacer para terminar Este capítulo Que va a ser muy corto Y como de medio transición Y demás Aunque Sí Va a ser de medio transición Buscando Va a ser un capítulo De Dejar el setup colocado Para el final secreto Hemos conseguido los tercios De cotón umbilical Uno matando La nodriza de Mergo Los otros dos Los hemos conseguido En este capítulo Y lo vamos a dejar En cuanto encuentre La forma de De ir a Cainhurst En cuanto llegue a Cainhurst Te dejaron por ahí Ah bien El cruce de El cruce de Hemgwick ¿Dónde está el puto cruce de Hemgwick? No tengo puta idea Esto sé que es un atajo Que abrí desde el otro lado Un bridge que no cogí Vale, bueno Si es gratis Ah Necesito encontrar una especie De carruaje o algo Sé que se iba En un carruaje Pero no sé Dónde está el cruce El cruce del Cosa de Hemgwick Ahí está Dónde está El combate Contra las brujas De Hemgwick Ah Eh Supongo que tengo que Investigar toda esta zona Así que Vamos a investigarlo Tranquilamente Ahora Estos en algún momento Fueron un reto Ahora se mueren de dos golpes Voy a matarlos Porque Me pueden tirar Viales de sangre Y así Eso que me ahorro De no tener que hacer Farme o luego Para el siguiente capítulo Y demás What? Vale Es esto entonces Es esto entonces Había que matar a esos dos O simplemente Llegar a ese punto Concreto Perfecto Ese es el carruaje Más que nada Porque yo por aquí Ya pasé Y no salió esta escena O sea Sale ahora Que tengo La invitación Esta a Kinghurst Sé que yo había dicho Que lo íbamos a dejar Cuando encontráramos El gozo Y yo sé que es En este carruaje Vamos a ver Porque no recuerdo Exactamente como nos lleva O si nos dejas ya Directamente allí Y Kinghurst No sé como es por dentro Solo sé que arriba Vale Tengo que Entrar Ah Me hubiera gustado Mirar alrededor También para ver Cual era El indicador De que Se iba a activar esto No sé si había Necesariamente Que matar a esos dos O no sé Ah También espero que El Emiserio Celestial Ese El cual no me he encontrado Ah Este también ahí Si no tendré que mirar A ver donde cojón está A ver si todavía Lo puedo matar Si no me ha aparecido Hasta ahora Es porque era opcional Este El Emiserio Celestial No El Mensajero de los Dios O algo así No tengo ni puta idea Pero vale Esto es zona secreta Es como Yo que sé Como en la sub 3 Supongo la zona De donde está El Rey sin nombre La zona de los dragones Esa Que de hecho Cuando se me jodió El disco duro Que ahora por suerte Tengo uno nuevo Se me borró La partida De Darsus 3 Justo cuando estaba Ya me había pasado El juego base Y me faltaba Solo el El Rey sin nombre Estaba justo En la puerta Del Rey sin nombre Y se me borró La partida Así que tendré que continuar En algún momento También cuando Tengo el primer DLC Que nunca me lo he pasado Porque lo quería Separar el canal Y tengo que comprarme El segundo DLC Así que de Darsus 3 Todavía me queda contenido Por hacer Igual cuando acabemos Bloodborne Se viene un poquito De Darsus 3 Vale Vamos a colocarnos bien Porque hemos llegado Al castillo de Cainhurst Donde espero que haya Dos de los cuatro bosses Que me faltan del juego base Aquí por desgracia No tengo el DLC Y la play Ya he prestado Además Así que No voy a poder Hacer los bosses Del DLC Es una putada Porque hay un boss Contra el que siempre He querido pelear Cainhurst Trofeo de plata Porque es zona secreta De hecho Y los caballos Hay quito muertas Congeladas Hostias Y de hecho Esto parece que lleva Tiempo congelado O sea Hemos venido En un carro Que fantasma Que flipas Con un camino Cortadísimo Que flipas Todo muy sospechoso Hay dos bosses Que siempre he querido Pelear de la saga souls Uno es Aparte del rey sin nombre Que no llegué a pelear Contra él El caballero Esclavo Que no tengo el DLC Así que no puedo Pelear contra él Y He dicho dos ¿Cuál es el segundo? Hay dos bosses Contra los que siempre Ah Ludwig Del DLC De De Bloodborne Porque desde que vi Hace tiempo Un vídeo De Lobos Junior Lo conoceréis Porque hace retos Hace speedruns Y demás De la saga souls Se abre la puerta Automáticamente Desde que vi A Lobos Matarlo a puños Con esa música Súper brutalmente Buena Que tiene ese combate Es mi host Favorita Prácticamente De los videojuegos Está cerca Con las de Nia Automata Es una de mis host Favoritas De todos los tiempos La host De Ludwig El primer cazador O algo así Creo que se llama El boss Buscadla Ludwig De Holy Blade Ludwig De Holy Blade De hecho Es la música De la segunda fase Del boss Siempre quise Pelear contra ese boss Y no voy a poder Porque no tengo el DC Pero bueno Menos mal Estaba buscando un farol Para dejarlo por aquí Activamos el farol Volvemos al sueño Del cazador Hemos desbloqueado Una zona nueva Podríamos Sé que me repito Más que su puta madre Pero hablo mucho Hablo mucho No me cayó Ni debajo del agua Y lo voy a volver a decir Podríamos haber acabado En este stream Suponiendo que hubieran Matado a Gerban El juego Pero yo sabía Que me quedaban bosses Así que hemos descubierto La zona de Kinghus Hemos también dejado Todo preparado De hecho Por si acaso Se me olvida Tenemos los tres tercios De cordón umbilical ¿No? Pero hay que usarlos Una gran reliquia También llamada Cordón del ojo Una gran reliquia También llamada Cordón del ojo Todos los grandes ratoños Tienen este precursor Del cordón umbilical Todos los grandes Pierden a su hijo Y luego ansían un sustituto Los tercios de cordón umbilical Precipitaron en el encuentro Con la luna pálida Que convocó a los cazadores Y concibió el sueño Del cazador Utilízalo para ganar lucidez O como dicen algunos Luz interior Aunque ya nadie Recuerda lo que significa eso Voy a leerlos todos Porque creo que Mierda Creo que En alguno de ellos Cambiaba la descripción Y si Por si acaso Eso es Ah Una gran reliquia El preboste Wilhelm Buscó el cordón Para que alinease Su cerebro Con sus ojos Y elevaran sus pensamientos Hasta los de Un grande Sabía que era la única opción Que tenía Si quería alcanzar La grandeza de estos Aquí básicamente El Yo creo que ya es Momento de O sea Yo porque no he ido Leyendo objetos Y demás ¿No? Pero Se supone que La lucidez es el Conocimiento oculto O sea Mide cuánto Conocimiento oculto Sobre Yarnan Tenemos Yo ahora mismo Tengo el tope de lucidez Que es 99 Y lo vamos a comprobar Tirándome un conocimiento El loco Sé que había un mercader De lucidez Pero nunca lo encontré Se supone que estaba aquí Pero nunca lo encontré Me tiré un conocimiento El loco Y no subió más de 99 O sea que 99 Es el máximo de lucidez Se supone que es El conocimiento Que tenemos Sobre las cosas ocultas De la pesadilla De Yarnan En plan No se explica Muy bien Pero bueno Por ello Cuanta más lucidez tengamos Vamos pudiendo ver A los dioses A los ambientales Que antes eran invisibles Y demás Cuando matamos A la araña Bacoa Roms Se supone que ganamos Un montón de lucidez Y por eso vemos Las cosas como realmente son La luna naranja Y demás Y toda esa puta mierda Entonces Se supone que Birkenberg Y la iglesia De la asociación Esas puta mierdas Que no me acuerdo Muy bien de la historia Lo que querían Era ganar mucha De esta lucidez Para poder comunicarse Con los dioses Saber mal Sobre los dioses Y demás Pero se volvían locos Haciendo esto Y poco más Me acuerdo de la historia O sea No Vi vídeos hace años No Bastante que me acuerdo de eso A ver A ver A ver Todos los grandes Pierdan a su hijo Vale Este Dos de ellos Nos dicen lo mismo Para acabar el capítulo Vamos a Comernos Porque hay que comérselos Los tercios de cordón Unvinical Para desbloquear El final Bueno Comérselos Yo que sé Te los comes Los usa Pues te los comes Powerbazinga Decía que te los comías Creo recordar Usamos tres tercios Y en teoría Al hacer esto Bueno Se supone que estamos ganando lucidez Y demás Pero yo la lucidez La tengo ya A tope Nunca encontré El comerciante de lucidez Que se supone que era Alguno de estos Mensajeros Que creo que estaba por aquí arriba O algo así Nunca lo encontré Así que ni puta idea O quizá estaba por aquí O el gaso Que nunca lo vi De hecho Nunca voy a subir Parece El bloque de piedra De sangre ese Porque no lo he encontrado La roca de sangre esa Que me falta para subir Las más diez Especial No se tenete a este juego Pero bueno Una vez hecho esto Tendríamos desbloqueado Si vamos a la puerta Donde estaba German Que debería estar por aquí En algún sitio Creo Si peleamos contra German Justo después Pelearíamos contra un boss adicional Pero Hemos descubierto Que injust Y debería haber Dos bosses más ahí Así que lo vamos a dejar Por aquí gente Si os está gustando Este capítulo De puta transición De mierda Pero en el que Mejor se ha encontrado En la zona secreta Al menos Dadle like Suscribíos Si no estáis suscritos ya Y compartid Si queréis apoyar El canal y demás Me ayudaría bastante De hecho Cuanto más tiempo De visualización En los vídeos Y más likes Más el algoritmo Me recomienda A otra gente Así que me estaríais Ayudando muchísimo Solo con ver Y ya si dais el like Y además lo compartís Con vuestros colab Pues muchísimo más Así que nada gente Para la gente de Twitch Vamos a pasar A hacer speedrun De Dino Crisis 2 Aunque No Creo que es pronto todavía Así que nada gente Nos vemos por aquí Hasta luego Adiós 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 Adiós